¡Chao, chao, 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 chao! ¡Venga! ¡Chao! Yo conozco cuatro chicas que tienen algo especial Que cuando se van de fiesta yo me voy siempre detrás Una se llama Pepita, vecina de soledad Otra se llama Manuela, prima de felicidad Cuando van las cuatro juntas al baile de la ciudad Los más guapos se las llevan y yo me encuentro muy mal Y me marcho pa' mi casa pensando en la soledad También pensando en Pepita y también felicidad Pero la que más me gusta es La Manuela, la Manuela ¡Arriba! La Manuela es la más buena La Manuela, la Manuela, la Manuela La Manuela es mi amor La Manuela, la Manuela, la Manuela La Manuela, es la más buena La Manuela, la Manuela La Manuela, es mi amor Siempre que te miro, yo me vuelvo loco Me marcho pa' casa, me encuentro solo Me pongo a llorar Ah, uah, 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 uah La Manuela, la Manuela Gracias, gracias Así me gusta, por fin nivel, por fin, por fin uno de los grandes Mira, te voy a decir una cosa, Samuel Has cantado muchísimo mejor que en las audiciones Pero muchísimo mejor, igual los nervios Tienes unos No sé, la chancla, muchísimo mejor esta También, aunque te has tropezado con la estrella al final Pero así ya era pura emoción Yo voy a lo más barato, de verdad Es que hay que ahorrar en esta crisis, de verdad Hay que ahorrar Escúchame, es demencial, todo es demencial O sea, pero a mí me hace sentir joven Porque es como si tuviera 13 años Y estuviera haciendo cola para los coches de choque O sea, es como si me hubiera ido atrás en el tiempo Y mira, a lo mejor por lo menos la piel Pues me la llevo más fresca Pues mira, a mí me parece que es un número como vintage Sois como salidos de una película porno de los años 70, ¿no? Y me recuerda a la película Torremolino 73 Pero risca de eso sí que tiene referentes La de Candela Peña y Javier Cámara, ¿no? Todo eso tan... Sí, sí, sí ¿No? El teñido natural de ella Sí, bueno, es como Obélix No pierdas la oportunidad de ver todo el talento Suscríbete al canal oficial de Got Talent España Bien ¡Gracias!